inicialmente mostremos el cilindro 1 es creamos una máscara y voy a llamar el objeto creado que fue cil1 si yo por ejemplo sólo ejecuto hasta ahí recordamos que es lo que es lo que me va mostrar a mí me va mostrar una cosa rara cierto recordamos me va mostrar esto me está diciendo que ese cil1 es del tipo cilindro o sea hemos creado un nuevo tipo dentro de python y me está únicamente mostrando una dirección allá extraña de memoria yo no quiero que me muestre estas cosas cuando yo le hago el print al cilindro yo quiero que él me muestre algo más bonito más interesante más útil para el usuario que simplemente mostrándome la ubicación de la memoria donde instancio el objeto cil1 esta es la continuación del vídeo anterior que si no lo has visto te lo dejo aquí si lo deseas puedes aumentar la velocidad del vídeo para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica de ahí es que radica entonces la importancia del otro método de instancia que vamos a generar acá que será el método de en este caso mira que yo le puse dos undercord hay uno que es este de acá string str va a dar clic ahí entonces mira que es un str como argumento de entrada recibe un cell por lo tanto es un método de instancia que actúa sobre el objeto y aquí en str yo puedo hacer como una documentación más personalizada de como yo deseo mostrar la impresión por ejemplo del objeto realmente este método donde str donde se conoce como un método mágico esos métodos mágicos los tratamos en mayor detalle en este vídeo que está apareciendo aquí en esta tarjeta yo puedo decirle que me retorne una tupla entonces abro y cierro paréntesis este será una un string como tal le pongo que sea un string formatado entonces coloco f comillas simples y aquí dentro de las comillas lo voy a decir bueno quiero que cuando haga en la impresión del propio objeto él no me muestre esa dirección de memoria sino que me diga por ejemplo el radio con el que fue creado dos puntos aquí ponemos la máscara entonces quiero que me muestre el radio que coloco el usuario por ejemplo el usuario había colocado aquí el radio 4 entonces como accedo a ese radio ese radio fue creado por el constructor y lo guardo aquí en self en la autorreferencia y mire que es él está entrando en el argumento de entrada entonces yo tengo que utilizar ese argumento de entrada self y a través de él puedo acceder al radio entonces ahí ya estoy mostrándole el radio al usuario digamos que yo quiero hacer una quiebra de línea un enter como estoy dentro de un string mire que estoy dentro de los comillas simples para hacer el quiebre de línea utilizamos el backslash n que es el comando para dar enter una vez hacemos el backslash n quiero mostrar la altura entonces digamos que el height será dos puntos aquí pongo la máscara entonces nuevamente self.height y finalmente digamos que el color backslash n color dos puntos la máscara self.color recuerda que si quieres ver todos los vídeos del curso de python desde cero aquí en esta tarjeta te los dejo en orden para que no te pierdas ningún detalle mire que ahora con este método str ahora si yo imprimo lo que aquí en sí mire cómo me va a parecer vamos a ejecutar me salió un error de que puse algo malo aquí en self radio es con r minúscula r minúscula mire entonces me dice el cilindro 1 es radio 4 altura 10 y color rojo entonces muy diferente a como me salía anteriormente incluso puedo hacer el quiebre de línea acá backslash n para que me salga como más bonita la presentación del cilindro 1 es radio 4 altura 10 y color rojo mire que entonces ese método de instancia str está actuando sobre el propio objeto en qué sentido está actuando sobre el objeto para mostrar en este caso en específico una documentación detallada de lo que está contenido dentro de él porque es detallada porque así fue como yo la programé yo podría haber programado cualquier otra documentación que yo quisiera porque ya están viendo que es a propia voluntad mía de hecho que es lo que quiero que muestre cuando yo mando a imprimir cuando utilizo la función print con el objeto instanciado con mi clase llegó la hora de resolver el reto de este vídeo a partir de la clase del objeto trigonométrico que fue creado en el vídeo anterior el reto de este vídeo te pide que construyas el método instancia que ya sabemos que realmente es conocido como un método mágico donde str dunder que muestre los aspectos más importantes de tu clase al momento de invocar la clase con un print déjame en los comentarios tu código o tu método mágico donde str dunder y en la medida de lo posible intenta escoger un objeto diferente a los objetos creados por otros controleros o controleras de este canal yo te estaré dejando corazones y me gusta suscríbete a este canal para que continúes aprendiendo más sobre python te hago la invitación de que veas toda la lista de reproducción y que mires nuestro próximo vídeo relacionado a la programación orientada a objetos continuando con estos vídeos nos vemos en nuestra próxima entrada que estén muy bien hasta luego